El presidente Danilo Medina dejó inaugurado un proyecto habitacional que alojará decenas de familias afectadas con la crecida del lago Enriquillo. Nuestra compañera Danilsa Vargas está en vivo desde la comunidad Boca del Cachón con todos los detalles. Buenas tardes Danilsa, adelante. Atentos. Adelante Danilsa, te escuchamos. Muchísimas gracias, en efecto, Ana Rocina, tras más de tres años de solo recibir promesas de parte del gobierno. Los residentes en este distrito municipal de Boca del Cachón a partir de ahora ven prácticamente una realidad, ya que cada día el lago Enriquillo va creciendo y los va sacando de lo que son los terrenos que ahora están habilitando. Mientras lo que el gobierno denomina el primer pueblo verde del país se levantará en unos 67 mil metros cuadrados, y a las afueras de esta misma comunidad de Boca del Cachón en zonas más altas donde el lago no pueda levantarse. Además, se construirán 537 viviendas para familias y se levantará un costo de más de 744 millones de pesos. Además, se les acondicionará más de 66 mil tareas de tierra para que la produzcan. Hay que resaltar que la construcción del proyecto estará a cargo directamente de las instituciones públicas sin la contratación de terceros. Y la infraestructura será levantada por las Fuerzas Armadas con la asistencia del Ministerio de Obras Públicas. La situación de constante peligro que viven las familias de la zona nos ha llevado a buscar, para la realización de este proyecto, la mayor eficiencia y rapidez en los procedimientos. Por supuesto, sin renunciar en ningún caso a la transparencia y al respeto estricto de la ley que ha caracterizado a este gobierno. Que va a ser el primer pueblo verde. Este pueblo va a estar rodeado de un bosque de sumidero o arboretum, donde va a haber especies de árboles frutales, que son de doble propósito. El gobierno verde, aparte de contribuir con la calidad de la alimentación de los habitantes, también va a proveer una contribución a la disminución del CO2. 537 viviendas. Hay que destacar que como es toda una comunidad, también se construirá lo que es escuela de sacamento policial, así como también guarderías, asilo para ancianos, canchas deportivas, parques, y también lo que es funeraria y cementerio. El gobierno tiene previsto que ese proyecto esté listo para el 30 de marzo del próximo año, es decir, en unos 10 meses.